¡Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez les traigo el vídeo sobre las cabezas Lelutka que están regalando y que me imagino que ya casi todos saben, igual cuando me enteré vine a publicarles para que ustedes igual lo supieran. Estas cabezas van a estar de regalo hasta el 26 de diciembre, así que tienen varios días para ir, si lo intentan hoy la verdad es que está llenísimo, pero igual y si quieren lo pueden intentar. Yo estuve intentando entrar y lo logré para poderles traer la revisión de estas lindas cabezas que la verdad están geniales. Lo único que tienen que hacer al llegar a la tienda es unirse al grupo, tienen que estar en el grupo que no tiene costo y pagar un linden que se les será devuelto y les va a llegar el objeto que es la cabeza. Este luego lo tienen que abrir para que puedan obtener la carpeta con todas las cosas que vienen y espero que de verdad puedan aprovechar este regalo, sobre todo las personas nuevas o también quienes han querido tener una cabeza leluzca y no han tenido la oportunidad. Y ahorita vamos a estar revisando primero la cabeza de mujer que se llama Lily y aquí yo tengo puesto un avatar clásico que es de los que puedes elegir cuando acabas de abrir una cuenta en Second Life o también en tu navegador de Second Life en el menú avatar hay una opción que dice elige un avatar, cuando tú le das click se abre esta ventana donde puedes elegir diferentes avatares que estos son los clásicos y que ya vienen con skin, vienen con accesorios, ropa hasta con cabello como pueden ver y lo voy a hacer así para que sea como que prácticamente desde cero y aquí a un lado tengo en mi inventario ya la carpeta abierta de la cabeza y también ya desempaqué vienen los piercings, vienen unas bases de cabello Bakes on mesh y también unos addons Bakes on mesh que son como pecas, lunares, blush, cosas que le puedes ir poniendo a la cara y todo eso viene en la carpeta y esta cabecita al igual que la de la marca logo que ya estuvimos viendo también viene con Bakes on mesh activado así que sólo es añadirlo y la skin que tú tengas se va a agregar, ahorita lo vamos a checar y aquí vienen diferentes alfas que los tienes que usar dependiendo de lo que vayas a estar usando, si estás usando un aplicador en la cabeza y ojos y cuerpo Bakes on mesh entonces tendrías que añadirte el primero, si la cabeza la vas a usar con Bakes on mesh pero el cuerpo y los ojos con aplicador entonces tendrías que usar el segundo y así te vas sucesivamente dependiendo de lo que vayas a estar usando, yo en este caso voy a poner este que dice Bakes on mesh cuerpo y cabeza y aplicador de ojos porque a mí me gusta usar los ojos que vienen a veces en el HUD o usar otros aplicadores, entonces éste lo voy a añadir, ahorita no vamos a ver ningún cambio más que el de los ojos que se escondieron porque de esta forma vamos a poder añadir los ojos que vienen aquí en la carpeta, también vienen unos gestos que es para cuando hablas, viene acá una base para la carita, unas cejas y para la cara, los ojos, viene un face light que es una luz para iluminar la cara, vienen dos cabezas que una es con orejas estáticas, viene el HUD, los dientes, vienen para que le puedas poner brackets en los dientes, gemas y acá abajo tenemos el shape y también los addons y gestos y bases de cabello que ya les dimensioné al principio que yo ya la había desempacado y entonces voy a quitar el cabello para que lo podamos observar mejor y voy a añadirme el shape que viene aquí para que no se vea deforme la cara, vamos a añadir el shape y también el brow o eyebrows que viene aquí que es parte del shape o de la forma y a continuación vamos a añadir la cabeza aquí está y ahí automáticamente ahorita va a empezar a cargar y también voy a añadir los ojos y los dientes y ahí la tenemos, miren qué bonita es y la skin que yo ya tenía con este avatar pues le quedó muy bien, se ve muy linda y aquí ya tiene un poquito de animaciones pero igual vamos a estar checando el HUD porque también olvidé mencionar que en el mismo HUD donde la editamos vienen las animaciones, ahorita lo vamos a checar. Esta skin ya tiene base de cabello así que no necesito ponerle ahorita base de cabello pero cuando estemos probando otra skin vamos a probar las bases de cabello que vienen aquí y vamos a checar la skin que trae aquí, voy a checar la número 2 que ésta no trae cejas ni base de cabello entonces lo vamos a checar de una vez y miren está muy bonita y vamos a checar las cejas también, aquí ya trae unas cejas, ahí están las cejas, miren qué bonita, esta es como un tono pelirrojo y aquí tenemos la carpetita que viene con las bases de cabello, como son Bakes on Mesh, esto solo le das clic derecho y lo añades y ya está, entonces no sé, voy a elegir este rubio, nada más para que chequemos y trae varias, trae diferentes, este como pueden ver aquí está, ya cargó, ya lo podemos ver, pero si no nos gusta podemos ir checando otro, no sé, voy a añadir esta que es igual rubio pero en otro estilo, el otro lo voy a quitar y aquí está, cambio un poco como está peinada, o sea que esto es para que uses diferentes cabellos, ahí ya los vas checando cuál es el que más se acomoda con el cabello que tú uses y miren este por ejemplo tiene una vereda en medio y los cabellos que salen aquí al frente, así que este igual está muy bonito y bueno pues vamos a dejarla así con esta skin para que la vayamos checando y también viene la carpeta con los diferentes addons que le podemos agregar a la cara, por ejemplo le podemos poner blush, le podemos poner maquillaje, aquí trae maquillaje, trae sombra para ojos, labiales, trae pecas, a ver le voy a poner pecas, miren qué bonita se ve, le voy a añadir sombra, pues aquí le añado casi todo para que lo podamos checar, miren, allá está y allá está miren, aquí ya con todo, con labial, sombra de ojos, blush, con las pequitas igual, la verdad que está muy bonita, aquí no sé si alcanzan a notar que se ve una división entre la cabeza y el cuerpo, creo yo que es porque este cuerpo es un cuerpo clásico, con el de Maitreya por ejemplo no pasa ya que en la última actualización pusieron la medida que se acomoda exactamente con estas cabezas de Lelutka, entonces no sé si sea por eso, sería cosa de probar con otros cuerpos también, que no creo que pase porque son cuerpos mesh. Y ahora vamos a checar el HUD, este es el HUD que viene, aunque lo voy a hacer un poco más grande, aquí en el botón de engrane podemos ponerle aquí donde dice resize, le voy a poner L y ahí ya hicimos el HUD más grande para que puedan ver mejor los botones. El primer botón que es el de la cabeza, aquí tenemos para ponerle gloss a la cara si queremos que brille un poco y también tenemos la versión madura que es por si queremos que la cara tenga como que un poquito de arrugas y se vea más madura. Aquí ya le cambié la iluminación para que podamos ver el brillo que tiene, aquí ya le puse el gloss y aquí abajo podemos cambiar la intensidad, como pueden ver cuando le mueva la barra se va viendo más aquí el brillo, la verdad que luce muy bonita, yo lo voy a dejar aquí en medio para que sea si se vea pero no tan exagerado. Y aquí mismo tenemos el botón de base on mesh, si ustedes quisieran usar una skin con aplicador sólo le apretan acá para desactivarlo o activarlo, ya depende de lo que vayan a usar. Aquí el siguiente botón es el de las pestañas, aquí tenemos diferentes diseños de pestañas, unas más largas que otras, otras que se ven así como que más tupidas y la verdad igual están muy bonitas, estas se ven muy lindas y aquí abajo podemos cambiarle el largo de las pestañas, si les gustan muy largas pues aquí lo pueden ir cambiando, yo lo voy a dejar en el más corto y si ustedes quisieran usar otras pestañas mesh aquí las pueden esconder donde dice hide lashes, le dan en bot y se esconden ambas o si quieren que regresen pues ahí le volvemos a apretar o pueden sólo esconder las de abajo o sólo las de arriba. Y estaba olvidando mencionar que aquí abajo igual hay unos slots donde puedes guardar la configuración. Después tenemos la parte de los ojos y aquí tiene unos ojos, ya trae algunos ojos, le voy a poner por ejemplo los verdes, trae azul, café, aquí pueden ver que trae diferentes y aquí arriba primero eliges si quieres cambiar a ambos o sólo uno, por ejemplo vamos a poner un ojo de diferente color, ahí está, y también puedes tener entonces ojos con diferente color. Y más arriba también tenemos para activar o desactivar el Bakes on Mesh en los ojos, y aquí abajo tenemos por si queremos que brille en los ojos, también podemos ir cambiando la intensidad, y más abajo tenemos para irle cambiando el tamaño a los ojos, si a ustedes les gustan que los ojos estén más grandes, sólo es ir apretando aquí en los círculos, como pueden ver ahí ya se ven mucho más grandes los ojos, la verdad a mí así me gustan, se ven más lindos a mi parecer, y también podemos ir cambiando la posición, si ven que los ojos están muy hacia arriba pues lo puedes ir bajando, igual ya depende de las animaciones que le tengas puesta. Después tenemos para elegir el color de lagrimal, ven que unos vienen como que más pálido, hasta el más rojo, ya depende también del gusto de cada quien. Ahora seguimos con el botón donde están todas las configuraciones para los dientes, aquí le voy a activar una pose a la boca para que lo podamos ver, como pueden ver ahí está, ya podemos ver los dientes, y aquí podemos ver los diferentes tipos de dientes, le voy a poner por ejemplo el vampiro, y ahí se ven un poco ya los colmillos, y bueno ya le voy a dejar el normal, también aquí podemos elegir esconder la lengua por si quieren utilizar otra lengua, y aquí si queremos por ejemplo dientes y lengua con sangre, pues esto es más como para los que usan sus avatares de vampiro, y bueno pues ya aquí ustedes van eligiendo dependiendo como quieran su avatar, también le podemos poner un poco de brillo a los dientes, y aquí más abajo tenemos para cambiarles de color a los brackets y a las gemas, que se me estaba olvidando que no se los puse, se los voy a poner, ahí lo podemos ver, tuve que cambiar de posición la cámara un poco porque al parecer sólo vienen para la parte de arriba, entonces aquí ustedes van eligiendo el color del metal y también de las ligas de los brackets, y al parecer también trae unas gemas para los dientes pero ahorita aquí no se ven bien, casi no se ven, pero pues igual aquí se lo van cambiando, yo creo que esto se vería más con una animación de sonrisa, ya luego lo estaremos viendo. Ahora pasamos a la parte HD que trae algunos maquillajes y también estas cejas, entonces voy a quitar las cejas que le teníamos puestas para ponerle las que vienen en el hood y que las puedan ver, entonces aquí podemos elegir las diferentes cejas que tenemos, voy a elegir la número 2, ahí está, y más abajo si no queremos que se vean tan intensas, le podemos cambiar la intensidad y como pueden ver se van viendo menos, y abajo también le podemos agregar brillo y más abajo podemos cambiar el tamaño de las cejas, si las queremos más pequeñas aquí pueden ver que se van modificando y también si queremos editar la posición de las cejas, ahí las podemos ir subiendo o bajando, o más para la derecha o más para la izquierda, o si las quieren dejar como ya estaban y pues aquí pueden ir cambiando igual, si no les gustan esas le pueden poner otras y miren la verdad es que se ven muy realistas estas cejas, la verdad nunca lo había usado pero sí se ven lindas y también aquí abajo tenemos unos slots por si queremos guardar la configuración de estas cejas y vamos a pasar ahora a la parte del maquillaje, también le voy a quitar el maquillaje que ya le tenía puesto, en este caso el de los ojos, se lo quitamos y ahora sí le podemos añadir el maquillaje en los ojos que nosotros queramos de los que están aquí y como pueden ver vienen dos capas así que en una por ejemplo le podemos añadir este delineador, entonces pueden combinar, tienen dos capas para combinar este maquillaje y también se ve muy bonito, le voy a poner que cierre los ojos, ahí ya le puse que cierre los ojos y ya podemos ver un poco mejor el maquillaje, en la capa 2 le voy a poner este otro que es el que vemos aquí en la imagen de arriba, se ve muy bonito, por cierto estaba olvidando mencionar que aquí tenemos el botón de clear, por si no quieren usar esto solo le dan acá y se va a quitar, este es de la capa 2 y este de la capa 1 y como podemos ver ahí ya no tiene nada, entonces lo mismo pasa con las cejas, ahí en clear lo quitan si no quieren usarlas. Y lo mismo aquí tenemos para cambiar la intensidad, si no queremos que se vea tanto el maquillaje pues lo podemos ir moviendo y también le podemos agregar brillo al maquillaje o como un tipo gloss, ya es cosa de que ustedes vayan probando y viendo cómo les gusta más y también aquí abajo tienen slots para guardar la configuración. Ahora pasamos a la parte de los labiales, HD, siguen siendo HD y vamos a probarle algunos de los que vienen aquí y allá está, miren como ven se ve así como con gloss, igual muy bonitos, también podemos ir cambiando la intensidad del color, más abajo le podemos agregar un gloss para que se vean más brillosos todavía, se ven muy bonitos, sinceramente nunca había probado esto pero la verdad que está muy padre, me gusta cómo brillan los labios y también abajo tenemos los slots para que guarden su configuración preferida. Y se me estaba pasando que aquí tenemos un botón de una gotita que cuando le damos clic aquí podemos elegir los diferentes tonos tanto para la skin, para el maquillaje, para los ojos, incluso para las pestañas, aquí vamos eligiendo, van eligiendo a qué le quieren cambiar el color y abajo tienen la paleta de colores para que lo puedan usar y más abajo en estos cuadritos pueden ir guardando los colores que vayan ustedes sacando. Y ahora pasamos a la parte de las animaciones, aquí en el botón de play o que tiene como un triángulo, aquí arriba pueden ver que trae diferentes animaciones, la verdad es que trae un montón y las puedes ir combinando, miren aquí sonríe y ya se pueden ver bien los brackets, y puedes elegir varias y se van a ir reproduciendo las animaciones. Aquí puedes elegir si quieres que mueva la cabeza o si no quieres que tenga movimiento, sólo lo desactivas, pero yo creo que se ve más bonito así con el movimiento. También tenemos diferentes posiciones para los ojos, si queremos que estén así normales o queremos que esté como con sueño, que los esté cerrando, entonces igual ya es cosa de que ustedes vayan checando cuál les gusta más. Y más abajo tenemos para cambiarle la posición a los ojos, como pueden ver ahí le puse arriba y se van hacia arriba, o si queremos que estén viendo hacia abajo, igual es cosa que vayan jugando con esto. También tenemos diferentes animaciones para cuando hablas por el micrófono o en el chat general, aquí pueden elegir incluso uno como cantando. Otro es posiciones para la boca, si queremos que esté sonriendo, ahí está, podemos ir eligiendo. Y más abajo tenemos poses, que estas son para fotos más que nada, como pueden ver ya ahí también van eligiendo, éstas sí no se pueden combinar, pero puedes ir eligiendo dependiendo de la pose que quieres que tenga, o si la vas a usar para fotos, la verdad éstas vienen más que nada para fotos. Y por último tenemos el botón del engrane, que es donde yo les enseñé que pueden hacer más grande el HUD por si no lo ven bien, incluso lo podemos cambiar de color, si queremos que sea un color claro o oscuro. Ahí está, como pueden ver ahora es en color blanco, la verdad a mí me gusta más en oscuro, ahí está. Y también tenemos un manual de usuario, tenemos las redes sociales de Lelutka por si quieren igual visitarlos, y también tenemos los botones para resetear todo el HUD y al final tenemos estos tres botones que son para posicionar la boca, los ojos y el cuerpo, por si quieren que esté quieta su avatar cuando lo estén editando, pues esto les puede servir. Y aquí ya le puse un cabello, como pueden ver queda muy linda, y también le puse el cuerpo Maitreya para que pudiéramos ver que así ya no se ve la división entre el cuerpo y la cabeza, y la verdad que está muy bonita, y también noté que la base de la cara que trae la skin sólo abarca la cara, entonces si tú ya tienes otra skin abajo, no lo tienes que cambiar porque como pueden ver no se ve ninguna diferencia entre el cuello y el cuerpo, así que la skin es sólo para la cara, y así que pueden usar esa skin que viene ahí en la carpeta o pueden usar alguna otra que tengan ustedes Bakes on Mesh o de aplicador que sean para Lelutka Evolution, tiene que decir Lelutka Evolution, porque si sólo dice Lelutka no va a funcionar con estas cabecitas. Y ahora vamos a checar la cabeza para hombres que se llama Aligned, y bueno aquí también ya tengo puesto otro avatar clásico de hombre, y en la carpeta viene prácticamente lo mismo, trae piercings, trae bases para el cabello, trae unos addons que pueden ser pecas, barba, y también trae los diferentes alfas, trae una base de skin para la cara y las cejas, trae también los ojos, pues la luz, o sea trae todo lo mismo que vimos en el de la cabeza de mujer, entonces voy a poner el shape que trae, voy a quitar el cabello y vamos a añadir la cabeza y allá está, como ven ya automáticamente cargó con la skin que ya tenía, le voy a poner los ojos, aunque tengo que añadir el alfa, en este caso voy a usar el mismo que es el de Bakes on Mesh, cuerpo y cabeza y aplicador de ojos para que podamos ver los ojos que trae, y ahí está, ya la podemos ver mejor. Aquí podemos notar que también se ve la división del cuello entre la cabeza y el cuerpo, pero esto no pasa con los cuerpos mesh, yo por ejemplo he probado cabeza Lelutka con Maitreya, Legacy, Signature y Belleza J, con eso les puedo decir que no les debe de pasarlo de la división, así que es cosa que de todos modos prueben, depende del cuerpo que ustedes usen y tampoco debería pasar con el cuerpo mesh classic, que es el que dan a un linden, que muchos dicen que es un legacy, entonces también pueden probar para quienes tengan ese cuerpo y vamos a probar la skin que trae aquí, recuerden que esta no trae cejas así que luego se lo vamos a añadir y algo que estaba notando es que si es una skin de cuerpo completo, yo les dije que solo era para cara pero no, si es una skin de cuerpo completo como pudimos ver, no sé si pudieron ver el cambio igual en el cuerpo y es por eso que no se ve diferencia entre la cabeza y el cuerpo porque si es una skin completa, entonces esta no trae cejas, le vamos a añadir unas de las de acá y pues ahí está y esta es la skin base que trae, la verdad que igual se ve muy padre y bueno de todos modos si no les gusta el shape ustedes lo pueden ir modificando, a mí siempre me gusta empezar con el shape que trae aquí en la carpeta pero ustedes luego lo pueden modificar, se me olvidó agregar los dientes, ahí está y antes también vamos a probar, le voy a poner una barba que trae aquí, también trae unas pecas, ya es cosa que ustedes le vayan añadiendo lo que a ustedes les gusten o si no les gustan estas cosas pues no se lo añaden, son opcionales y pues ahí está, miren ya vemos un gran cambio con barba y también tenemos base de cabello así que aquí lo podemos elegir, aquí está y ahí ya lo tenemos con cabello y sí que va cambiando dependiendo de lo que le vayamos poniendo. Y aquí tenemos el hud que es básicamente lo mismo así que voy a tratar de hacerlo rápido, tenemos la parte para ponerle gloss a la cara, aquí le vamos a cambiar la intensidad como pueden ver si se ve el brillo, después tenemos la parte de las pestañas, también trae diferentes pestañas para esta cabeza y lo mismo puedes ir cambiando el largo de las pestañas aquí abajo, después tenemos la parte de los ojos, tenemos diferentes colores, ya depende del color que a ti te gusten o también puedes usar otros aplicadores o si vas a usar los ojos con Bakes on Mesh pues igual puedes usar otros, aquí lo activas o desactivas si quieres Bakes on Mesh. También aquí le podemos ir agregando el brillo, podemos cambiar aquí el tamaño de los ojos, también la posición, podemos cambiar el lagrimal, el color del lagrimal, también tenemos la parte de los dientes que como pueden ver son las mismas opciones y vienen aquí para elegir si quieres de vampiro o normal, también para el color de los dientes, también si le quieres agregar brillo y para cambiar el color de los brackets si es que se los pones. Y aquí tenemos también la parte de HD y ya le quite las cejas que tenía para que podamos ver estas y de aquí como pueden ver vienen algunas y de todos modos igual ustedes pueden ir eligiendo el color aquí en la gotita, le van cambiando y aquí eligen a qué le quieren cambiar de color, por ejemplo si le quisiéramos cambiar de color a las cejas aquí donde dice HD Brow, ahí es donde van a elegir y van a elegir el color y ahí le van moviendo dependiendo del color que quieran y lo mismo aquí podemos cambiar la intensidad del color, le podemos agregar brillo y también podemos cambiar el tamaño de las cejas, si las quieren mucho más grandes pues aquí está y también cambiando la posición, ahí se los voy a dejar un poquito más arriba y abajo tienen los slots para guardar la configuración que les guste. Después tenemos aquí maquillaje también para los ojos, aquí hay por ejemplo uno que es como una cicatriz en la ceja, también tenemos delineador, miren acá se ve un poco la cicatriz y por ejemplo en la capa 2 no se le voy a poner delineador, hay hombres a los que sí les gusta usarlo así, ya depende del estilo de cada quien y bueno pues como ven pueden combinar dos capas así que ahí le van ustedes moviendo, van probando y aquí abajo tienen los slots para guardarlo dependiendo de la configuración que les guste y aquí en clear se lo pueden quitar también y después tenemos también la parte de los labios, aquí pueden ustedes irle poniendo diferente color, diferente textura a los labios como pueden ver y lo mismo pueden ir cambiando la intensidad, si no les gusta que se vea mucho pues aquí le van bajando, lo mismo le podemos poner igual gloss para que brillen un poco los labios y también jugar con la intensidad y lo mismo tienen los slots abajo para guardar su configuración. Después tenemos la parte de las animaciones que igual son las mismas sólo que ahora en la cabeza de hombre y también las pueden ir combinando y pueden elegir si quieren que tenga movimiento la cabeza o no, pueden elegir si quieren que los ojos estén abiertos o un poquito más cerrados, pueden ir cambiando aquí la posición de los ojos, elegir qué animación quieren para cuando hablen por micrófono o escriban en el chat general y aquí tienen también por si le quieren poner alguna pose a la boca, por ejemplo sonriendo o si no lo quieren sólo lo desactivas y ya. Y aquí abajo tenemos diferentes poses para la cara ya sea que los quieras para fotos o para algún vídeo, entonces aquí puedes ir eligiendo, trae bastantes la verdad tanto animaciones como poses y bueno pues igual ya depende si los quieres usar para una foto o si quieres andar así también lo puedes usar, la verdad que está súper completa esta cabeza y la última parte es la del engrane que pues aquí puedes configurar el HUD si quieres que sea en color blanco oscuro o si quieres cambiar el tamaño del HUD igual puedes ver las redes sociales de la marca y resetear todo el HUD si quieres y aquí ya lo podemos ver con cabello y también le puse el cuerpo classic mesh body que es el que está a un linden, todavía está y es el que muchos confunden con legacy pero no es legacy y bueno así que como pueden ver ya con ese cuerpo no se ve la división, es lo que les mencionaba que ya con un cuerpo mesh se acomoda esa parte del cuello y la verdad que están geniales estas cabezas, aprovechen que están de regalo porque son de excelente calidad y ya pudieron ver que están súper completas, traen de todo así que no se las pierdan, recuerden que van a estar hasta el 26 de diciembre así que hay muchísimos días para que puedan ir, tengan paciencia si no pueden entrar los primeros días y bueno ahí van a estar, espero que las aprovechen y que este vídeo les sea de ayuda, cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!